Les cambiaría mi puesto solo un mes, a ver cómo ellos podrían vivir así. Creo que viven en una cúpula que no se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Lo que es el Estado creo que se ha olvidado hace ya muchos años de todos nosotros. Yo en esta situación no he estado nunca. He estado en situaciones pero ahora sí sin ningún trabajo ni sin nada. Ahora lo que quiero es, mientras que no encuentro trabajo, tener algo para vivir, para poder comer. Fui a servicios sociales para ver en qué me podían ayudar. Decidimos pedir la renta básica. La ayuda que dan no es para tirar cohetes. Es mísera, vamos. Es muy baja. La renta mínima puede resultar el último paraguas, el último recurso, pero que nadie se equivoque. Que puede hacer una familia con varios miembros, con una cuantía, con 300 y pico euros. Raro es el día en el que no viene una familia, una persona, a contarte una historia de enorme dificultad social, económica, que no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Bueno, ese es un claro ejemplo de lo que era la clase media y que ve como la crisis se lleva su ilusión, su proyecto por delante. El presidente necesita ayuda para evitar la exclusión social y que encuentra cómo la administración lleva un año sistemáticamente denegándole la ayuda de renta mínima que él solicita. No por cumplir los requisitos se está concediendo porque hay enormes limitaciones presupuestarias. El único recurso que le puedes ofrecer es que desde el banco de alimentos se le vaya a dar unos paquetes de arroz, unos paquetes de espaguetis. Nosotros como trabajadores sociales deberíamos rebelarnos contra esto. Es que tenemos que tener algo. Si nos quiten la ayuda, pues que sea un trabajo. No hay ni trabajo ni ayuda, no podemos vivir. Cuatro meses sin ingresos, eso no te puedes imaginar cómo, ¿no? Porque a la hora de preparar comida y no tienes nada, es el infierno. Ahora hace dos años y cada año que me llega la carta con que está denegada la beca, pues me pongo a pensar en todo. Y a veces no encuentro salidas. Con lo que estoy cobrando yo no llego al fin del mes. Así, si mis dos hijos pueden tener beca, yo por lo menos estoy más tranquila y estoy más contenta porque pueden comer de todo en el colegio. Aquí en casa no. Porque siempre falta algo. Mi trabajador social es muy buena persona. Cuando voy ahí a los servicios sociales, cuando tengo una cita con él y empezamos a hablar y eso, siempre intenta saber lo que me pasa. Muchas veces lloro y me... no sé, es que... ahí también encuentro otro apoyo. Y a veces te olvidas por qué ha sido, porque cuando empiezas a hablar y eso, sabes que hay una persona que está contigo y te puede ayudar. Bueno, desde la administración nos está dando las soluciones que se debería de dar. Entonces estamos un poco, pues eso, desbordados y a la vez estamos, están, sobre todo compañeras y tal, están como emocionalmente agotadas. Agotadas porque se ven incapaces de poder hacer lo que les correspondería y poder ayudar a toda esa gente. Esta situación en la que se encuentra Turia y se han encontrado miles de familias, en este caso de Aragón, están quedando excluidas porque hay detrás el intentar recortar los recursos destinados a la protección social, buscando los limitantes que en vez de extender la protección, la eliminan. Con la excusa de que estas becas de comandor y de libros lleguen a la gente que más lo necesita, la más precaria, se han dejado por el camino cientos y millas de familias que se las han pulido de un plumazo pues yendo a cuestiones de tipo formal o administrativo. La sociedad ha sido una profesión nacida desde una perspectiva de cambio. No sirve cualquier cambio, no sirve cualquier medida, no sirve cualquier posición. No se pueden plantear medidas de perfil cínico en una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Me hierve la sangre. Veo muchos debates, leo mucho, escucho mucho, pero... Es tan fácil mentir, se está mintiendo tanto. Hay mucha gente que está pendiente de un hilo, de lo que les pueda pasar. Y a mí todas estas cosas me puede dar vergüenza, pero estoy tan quemado y tan... Si pudiera acreditárselo a alguien que está ahí arriba, se lo diría. Hay que defender lo poco que queda. Yo cuando nací, a mi madre le dijeron, a estos niños se les ponen el pollo y se les deja morir. Y también le dijeron que de mí no esperaran nunca nada, que con tenerme vestidita limpita pues teníamos suficiente. Esa era la capacidad que desean otros, que yo tenía. Todas las personas, independientemente de su condición, tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas ilusiones, las mismas problemáticas. Entonces es simplemente que se nos trate como personas de una buena vez. No como dependientes, ni como menos válidos, ni como discapacitados, ni nada de eso. Como personas con nombres y apellidos. En Canarias están muriendo cientos de personas, en situación de dependencia, sin recibir sus derechos. Y esto es genocidio encubierto. Genocidio por parte de los políticos. Es una cuestión de derechos humanos. El país es diferente. Con la verdad, no tiene que tener miedo ni nervios de nada. Hay una emergencia social. Los trabajadores sociales estamos indignados con esa situación. Hemos venido al Parlamento Europeo para trasladar toda esta situación a nivel internacional. Vamos a dar el paso que queríamos y es que se nos ha abierto un camino para plantear peticiones a la Unión Europea concreta. Demostrar cómo se vulneran los derechos y, posteriormente, pediremos que se tomen medidas para evitar esa vulneración de derechos. Un camino que sabemos que es largo, que es difícil, pero es posible. Y lo vamos a hacer operativo porque entendemos que el cambio empieza por ahí. Todas estas experiencias que estamos teniendo han estado con nosotros acompañándonos la Federación Internacional del Trabajo Social Global y las van a llevar de propuesta a la ONU. Los profesionales también nos tenemos que empoderar y ellos nos ayudan a empoderarnos a nosotros. Eso es fundamental. Decimos que las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia necesitamos, exigimos, por la reiterada violación de nuestros derechos un órgano de denuncia directa al Parlamento Europeo. ¿Se dejarán de vulnerar algún día los derechos humanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!